Si últimamente notas que tu gato está como triste, como decaído, que no tiene ganas de jugar ni de prácticamente interactuar contigo, que va a esconderse y que te pasa el rato sin verlo, te voy a explicar en este vídeo un truco con las aceitunas que va a hacer que tu gato mejore su estado de ánimo, que lo encuentres mentalmente mucho más activo. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y aquí te lo cuento. Mirad, de entrada las aceitunas son un alimento que hay gatos que les gusta comer. Oye, hay gatos para todo. Evidentemente no se puede abusar de dar aceitunas, que periódicamente coma una o dos aceitunas, no pasa nada. No es un alimento recomendable porque tiene mucha sal, algo que sienta tremendamente mal al riñón del gato. Tiene además, pues en muchas ocasiones, vinagre, algo que afecta y mucho a, si se toma en exceso, si se toma en exceso puede afectar a su sistema sanguíneo. Y en general, pues es un alimento también muy calórico, que lógicamente no puede constituir la base de la alimentación de ningún gato. Pero dicho eso, que es totalmente cierto y con lo cual, pues es algo que ya se le puede dar, pero no hay que abusar. Sí que os puedo decir que hay tres razones por las cuales yo recomiendo de vez en cuando jugar con las aceitunas y los gatos. Básicamente por estas tres razones. Primero, porque la aceituna, no sabemos muy bien por qué, estimula mentalmente al gato. Los estimula muchísimo. Al parecer, la aceituna tiene una serie de sustancias químicas que interactúan directamente con el sistema nervioso central del gato, haciendo que mejore, por decirlo de alguna manera, su estado de humor. De acuerdo. De hecho, y esta es la segunda gran ventaja, sus niveles de estrés disminuyen. Y disminuyen muchísimo. En la gran mayoría de gatos. Habrá gato que, lógicamente, le pones la aceituna y nifunifá. Pero en muchas ocasiones, en muchos gatos, les pones la aceituna y digamos que tiene un efecto muy similar, no llega a tanto, pero muy similar a lo que pueda ser la hierba gatera. Ya sabéis, esta hierba que se le pone a los gatos, el gato se entusiasma con ella, la huele, le estimula. Pues en este caso también, este gato que puede estar estresado, asustado, temeroso, que no interacciona contigo como lo hacía anteriormente, prueba con las aceitunas. Y la prueba evidente, que este es el tercer gran beneficio de que interactúan bien, es que automáticamente se van a poner a jugar con ellas. Es algo muy curioso. A lo mejor se la comen o no se la comen. Aquí ya no entramos. Pero tienen este efecto. No se sabe muy bien qué sustancia es la que tiene la aceituna que provoca este efecto, porque en los humanos no lo tiene. Sí que es verdad que te ponen una aceituna y no puedes parar de comer aceitunas, pero en el caso del gato tiene, como os digo, un efecto similar a las feromonas sintéticas, estas que te venden en sprays, o a la misma hierba gatera, de estimular, de hacer que el gato se sienta un poco mejor. Y ya me diréis, esto no cuesta nada probarlo. Si veis que el gato está como un poco pachucho en cuanto a su estado de ánimo, oye, jugar con él, con un poco con las aceitunas, y que ese olor, esa sustancia que desprende la aceituna, ver si le provoca esta reacción que os estaba comentando. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.